Y ese Al-Adina Amanu viene siempre acompañado, digamos, de alguna explicación sobre los creyentes. En muchas oportunidades el Corán dice, Excepto los que han creído y han obrado el bien. Porque no necesariamente la persona que cree se enmienda en todo lo que hace. O sea, la condición de creer no necesariamente implica que uno ha llegado a la perfección ética. O sea, puede ser que uno crea, pero que no haya tenido la fuerza, la voluntad, la gracia de Allah para corregirse y todavía siga cometiendo algunas faltas. Entonces, vimos que discute el Ghazali el tema de la fe y las faltas, sobre todo respecto de las faltas mayores. Hay algunos hadices que dicen que en ese momento el creyente no es creyente, cuando comete algunas faltas mayores. Eso significa que la condición de creyente en principio no está asociada a la inmunidad o a la perfección en lo que respecta a la fe. O sea, que la fe esté acompañada de buenos actos. Eso por un lado. Por otro lado, en el Corán, en multitud de oportunidades, el Corán se dirige a los creyentes. Y esa exhortación a los creyentes, a los que llama, viene precedido por la expresión ya yuha, que quiere decir o, o creyentes, o los que han creído. Y a partir de ahí, lo que sigue, por lo general, a esas exhortaciones, es una orden o una recomendación o un llamado de atención sobre algún tema. Eso está en el Corán unas 80 veces aproximadamente, y de esas 80 he seleccionado algunas, unas 30 aproximadamente, que las vamos a ir viendo. Naturalmente, todas son muy importantes porque se trata de cuestiones, digamos, que hacen al perfeccionamiento del imán, o sea, de la fe. Entonces vamos a ver una por una, antes de seguir con lo que estábamos leyendo del Gazal. Dice el Corán, Bueno, esto ya lo hemos visto cuando hablamos un poco de la paciencia. Acá dice, Buscad ayuda, o sea, buscad auxilio en la paciencia y en la oración, que son las dos cosas fundamentales para seguir en el camino y para afianzar la fe. Ya dijimos que la paciencia implica perseverancia. La paciencia tiene dos aspectos, uno pasivo y uno activo. El aspecto pasivo de la paciencia es aguantar las adversidades, saber que las adversidades provienen de Allah y que son una prueba y que puede ser también que provengan de nuestras propias faltas y demás, no necesariamente de Allah, su fano wa ta'ala. Y la oración, que es aquello, digamos, que hacemos todos los días, cinco veces por día, y que es algo que nos auxilia, nos ayuda en todas las cuestiones cotidianas. Y esta expresión que es famosa, In Allah ma sabirin, en verdad Allah está con los pacientes y perseverantes, deberíamos decir. Dice también, Oh creyentes, Entrad todos en la paz, Y no sigáis los pasos de shaitán. Él es para vosotros un enemigo manifiesto. Varias veces declara esto el Corán, que shaitán es adun muvin, es el enemigo declarado del hombre. Acuérdense siempre que en la concepción islámica, shaitán, su fano wa ta'ala, es un siervo de Allah, que reconoce su condición de siervo, su condición de ser creado, que sabe que no tiene poder contra Allah, sino que está totalmente sometido, no es shaitán un enemigo de Allah, es un enemigo del hombre. del cual, como dice el Corán, después vamos a ver un poco la historia de Iblis, la historia de shaitán, un poco más en detalle. Pero acá, digamos, esto es una orden muy concreta. Entrad en la paz, es decir, no seguir los pasos de shaitán en lo que respecta a sembrar la discordia y el odio entre la gente, o a promover la violencia y la corrupción en la tierra, que está muy condenada en el Corán. Y todo aquello que shaitán le susurra al alma del hombre. Y es muy importante saber que el enemigo es shaitán. También está el hadith que dice, vuestro peor enemigo está entre vuestros dos costados, o sea, en tu cuerpo. No es que shaitán está ahí afuera y aparece cada tanto para jorobarnos. Shaitán nos llevamos dentro. Porque dijo el Nabi, alayhi salatu wa salam, shaitán circula por el hombre como la sangre. Y otro hadith dice que cada vez que nace un hijo de Adán, viene acompañado de un harin, o sea, un satanás que está pegado a él y que lo acompañe. Y cuando le preguntaron al Nabi, alayhi salatu wa salam, y tú también, mensajero de Allah, él dijo, sí, yo también, pero Allah me ayudó contra él y se islamizó. Y ya no me ordena, sino el bien. Entonces, bueno, shaitán es el enemigo declarado. Esto varias veces dice el Corán esto. Lo dice inclusive como orden. Dice, oh creyentes, shaitán es vuestro amigo, tomadlo como enemigo, ¿sí? En otra ley ya que no es esta. Bueno, dice también, oh creyentes, gastad en caridad de aquello de lo que os hemos provisto antes de que llegue un día en que ya no haya comercio, ni amistad, ni intercesión. ¿Qué quiere decir esto? Esto se refiere a hacer el bien, ¿sí? Adelantar los actos para un día en el cual ya no va a haber posibilidad de transar con nada. no vamos a tener la ayuda de los amigos ni de gente poderosa que interceda por nosotros. Como dice el Corán en varios lugares, ese día ninguna alma tendrá nada que le pertenezca a otra para ayudarse, o sea, tendrá que valerse por sí misma. Ese día no habrá ni padres, ni madres, ni hijos, ese día uno está librado a lo que ha lo que ha sembrado en este mundo. Y la mejor siembra es el Sadakat, o sea, las caridades. Las caridades, bueno, hemos hablado otras veces de la caridad, de la caridad, ¿no? La caridad no es solamente material. La caridad es todo, digamos, dar de todo aquello que Allah nos ha provisto. ¿Y Allah de qué nos provee? Allah nos provee de bienes, pero también Allah puede proveernos de conocimiento. Allah nos provee de fuerza para hacer las cosas. También caridad es ayudar a los demás, digamos, inclusive físicamente hacer sus cosas. También nos provee en lo que respecta a nuestro carácter. Sabemos que una sonrisa, una buena palabra, también eso es Sadaka. Ya lo hemos dicho otras veces, y hay muchas tradiciones al respecto. Bueno, dice también, oh, creyentes, haced caridad de las cosas buenas que obtuvisteis y de lo que hacemos brotar de la tierra. No elijáis lo malo para dar cuando vosotros no lo aceptaríais, salvo con los ojos cerrados. Esto también es una cuestión como la anterior, digamos, insiste en la caridad, pero va un poquito más al fondo y es esa cuestión de que a veces consideramos que hacer caridad es desprendernos de aquello que nos sobra o que ya no queremos. en realidad la mejor caridad es la que da aquello que uno más quiere y más le gusta. Esa es la caridad difícil. La otra es una caridad fácil. Si a uno le sobra y tiene y da de lo que le sobra y de lo que ya no le gusta, eso realmente no tiene el mismo valor. Claramente no tiene el mismo valor. Dice Allah en el Sagrado Corán no alcanzaréis la verdadera virtud hasta que no deis en caridad hasta que no no deis de aquello que amáis. O sea hasta que uno no da de lo que le gusta de lo que ama hasta que no es capaz de desprenderse de lo que tiene como suyo hasta ese momento realmente está todavía muy lejos de la verdadera virtud. Y bueno si nosotros estuviéramos en la misma situación y nos dieran alguna de las cosas que nosotros le damos a los demás pondríamos cara fea cuando lo recibimos. Hay que pensar en eso hay que ponerse un poco en la situación del otro también eso es muy importante no ponerse en una tarima y mirar todo desde arriba a ver qué haría yo en la posición de esa persona tratar de sentir digamos la situación en la cual el otro está fíjense dice el Corán oh creyentes temer a Allah con un temor verdadero o temer a Allah como debe ser temido o si queremos interpretarlo más profundamente el verbo el verbo ittaqa que quiere decir tener taqwa y taqwa significa estar conscientes de Allah entonces podríamos traducirlo oh creyentes ser verdaderamente conscientes de Allah y no muráis sin ser musulmanes o sea no muráis sin estar sometidos fíjense lo que dice pareciera si uno lo analiza así por encima esto pareciera como una especie de contradicción porque siempre decimos primero está el musulmán encima del musulmán está el creyente y encima del creyente está el muhsem el perfecto el que obra bien en todas circunstancias acá Allah le está hablando a los creyentes y le dice al creyente no muráis sin estar sometidos sin ser musulmanes cuando ya son musulmanes y son creyentes se supone que son musulmanes pero guarda la verdadera condición de musulmán si es que se obtiene cuando el sometimiento es completo o sea el islam en su perfección es también la categoría más elevada porque digamos uno ya no tiene voluntad propia eso sería la perfección del islam bueno y la tacua hemos hablado otras veces de la tacua por ahí volveremos en algún momento sobre sobre la tacua la mejor interpretación de la tacua para mí es esa que le ha dado algún autor que es el tema de estar consciente de Allah ustedes saben que dice el Corán por cierto que el más noble de vosotros ante Allah es el que tiene más tacua en verdad el más noble de vosotros ante Allah es el más piadoso entendida la tacua la piedad en este sentido porque la piedad no es un temor la tacua no es un temor irracional cuando como uno que uno lo puede sentir ante alguien que nos puede perjudicar alguien o algo que nos puede perjudicar o hacer daño físico o moral ante los demás y demás sino es digamos la sensación de la grandeza de Allah de que él es testigo de todo lo que hacemos es esa sensación que esa sensación es lo que se conoce como el ihsan cuando se llega al ihsan de alguna manera se llega a la tacua ¿no? que es el ihsan que obres como si Allah te viera porque aunque tú no lo ves él sí te ve bueno oh creyentes sed pacientes y aguantad con firmeza y manteneos preparados para el combate y temed a Allah quizás así tengáis éxito bueno acá habla de de la de la paciencia habla de la paciencia recíproca también habla de la unión ¿sí? habla de la unión en general esta ley ya se interpreta que tiene que ver con con el jihad ¿sí? que tiene que ver con el jihad pero todo lo que tiene todo lo que tiene que ver con el jihad de alguna manera también es aplicable al jihad al jihad al akbar o sea al al gran jihad a la lucha dentro de uno mismo ¿sí? y podemos interpretarlo también en ese sentido la vez pasada escuché a alguien que alguien una cuestión como de como de una crítica ¿no? una crítica de alguien que que decía que bueno que en realidad los musulmanes al principio tuvieron mucho éxito en su expansión porque se les prometían lo que se llama la ganima ustedes saben que en las en las batallas estaba la ganima o sea lo que se llama el botín de guerra ¿sí? y entonces digamos que en realidad el éxito provenía del botín de guerra fíjense que cosas más más tontas ¿no? porque en realidad en todas las épocas los ejércitos y demás de alguna manera obtenían una ganancia de sus digamos de sus guerras y así de alguna forma se mantenían los ejércitos ese siempre ha sido ha sido así y en realidad los ejércitos del islam en la primera época el éxito que tenían no era no era por eso porque si hubiera sido por eso hubiera estado en la situación de cualquier otro y en realidad eran siempre mucho menos numerosos lo que tenían era una cohesión interna y una fe y una fuerza que provocaba que uno de ellos valía por 10 de otros y eso lo dice el Corán textualmente en una ley que uno de vosotros valga por 10 de ellos o por 100 de ellos y esa es la situación esa cohesión interna entonces quien hace el yihad por otro digamos por otro motivo obtiene simplemente eso no tiene otra cosa y pierde esa cohesión eso se vio en la batalla de Ojo cuando desobedecieron al profeta que había colocado unos destacamentos de arqueros en unas arturas para controlar una digamos así un paso por el cual el ejército de los creyentes podía ser atacado por detrás y cuando vieron eso que los sus 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 compañeros estaban tomando el botín porque en el primer encontronazo retrocedieron los idólatras se lanzaron también a buscar eso desguarecieron digamos la retaguardia y ahí se produjo un ataque por detrás que terminó con la derrota ese día de los musulmanes aunque no fue una derrota grave digamos bueno en el yihad al akbar pasa lo mismo quien vende el resultado del yihad por alguna figuración hipócrita y demás en realidad está perdiendo la guerra está perdiendo la batalla y siempre son las cosas del dunia las que nos atraen no por ahí tanto el dinero o cosas por el estilo pero sí la aprobación de la gente la admiración el sentirse o creerse importante o grande todas esas cosas son la ganima del yihad al akbar o sea son el botín del yihad al akbar el que quiere quedarse con ese botín en realidad pierde la batalla bueno dice también oh creyentes no os comáis la riqueza entre vosotros excepto que comerciéis de común acuerdo y no os matéis entre vosotros Allah es misericordioso con vosotros bueno acá hay varias cuestiones que son muy importantes por un lado que digamos la la agresión a nivel de los bienes o sea tratar de engañar a otro para sacarle sus bienes una cosa muy común naturalmente en las actividades comerciales y demás es muy difícil realizar la actividad comercial manteniéndose digamos sin sin mentir sin faltar a la verdad ustedes saben que el profeta a la ley serato salam y algunos de los primeros califas recorrían los mercados y eran muy severos con las actitudes comerciales dirigidas a obtener ganancias excesivas ilícitas a mentir sobre la mercadería en fin a engañar en el peso hay muchas muchas alejas también que hablan eso del tema de engañar en el peso aún en las épocas seleccioné poco más de una tercera parte de las recomendaciones que hay de este tipo hay condenas también muy fuertes en el sentido todas esas cosas es comer comerse la riqueza uno a otro con falsedades no así cuando resulta de un comercio de un intercambio en donde ambas partes están satisfechas o sea hay lo que se llama un taraden como dice acá una satisfacción eso es lo que hay que buscar bueno y sobre todo la violencia o sea matarse unos a otros el tema de la violencia también está severamente prohibido bueno vamos a poner una vamos a hacer esta última y vamos a abrir el gajal o creyentes obedecer a la y obedecer al mensajero y a los dotados de autoridad entre vosotros y si discutir sobre algo remitirlo a dios y al mensajero si creéis en dios y en el último día eso es un bien y es la mejor solución bueno esta ley ya es muy importante se la menciona mucho es una ley ya que tiene que ver con la obediencia y marca los niveles de la obediencia la obediencia es Allah la obediencia es al mensajero la obediencia es a aquellos que tienen autoridad entre nosotros en ese orden lo más importante es la obediencia a Allah y el profeta alayhi salatu salam era consciente de eso porque él dijo en un jadiz si os llega una noticia mía es decir un jadiz mío compararlo con el corán si coincide con el corán seguidlo y si no rechazarlo o sea todo lo que enseña el profeta está de acuerdo con el corán si parece no estar de acuerdo hay que estudiarlo profundamente para ver cuál es su interpretación y si no lo que prima es el corán y después está la gente que tiene autoridad una de las cosas más difíciles es obedecer a la gente que tiene autoridad realmente y esto también es importante por una cuestión de paz y de orden social dijo hay un jadiz del profeta que dice así obedecer al emir aunque tenga cabello ensortijado como no sé qué no más digo un ejemplo pero ahora no me acuerdo el cabello negro y ensortijado eso era decir era como decir obedecer al emir aunque sea un negro etíope digamos no este creo que decía un javallín la verdad que ahora no me acuerdo pero por qué eso está muy hay que colocarlo en el contexto de la época eran sumamente arrogantes los árabes y por ejemplo tenían un gran desprecio por los etíopes muchos de los cuales tenían ellos como como esclavos como el caso de Bilal al-Habashí radiallahu an y cuando cuando se presentan alguna duda hay que remitirlo a Allah remitirlo a Allah en nuestra época digamos es o buscar en el Corán o eventualmente remitirlo al mensaje o buscar en la Sunna para esa gente en esa época era llevar el asunto al profeta este y para nosotros es hoy puede ser hoy digamos si es una cuestión muy intrincada y muy difícil hacer el du'a digamos hacer súplica para que Allah lo esclarezca en las cuestiones en las cuestiones que son este digamos que no que uno no puede no puede resolver y no puede recurrir a lo que o no tiene a mano una respuesta de la parte de la gente que son sucesores de los mensajeros o sea los sucesores de los mensajeros son la gente de sabiduría y de conocimiento ¿no? como dijo el profeta el ensalato salam los mensajeros o sea o los profetas dijo no dejan en herencia dinares o dirjames o sea no dejan en herencia dinero sino que dejan en herencia el conocimiento los 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 sabios son los herederos de los profetas bueno alhamdulillah el elam no es la religión del futuro el elam es la religión eterna es el din de la fitra del ser humano es el din de los profetas anteriores a muhammad que dicen en el corán somos musulmanes no hay dos din ¿sí? hay un solo din que es el din de la fitra que todos han seguido aunque después sus disposiciones puedan variar y es el din que se adapta naturalmente a la naturaleza humana el profeta muhammad está claramente definido en el corán de muchas maneras inclusive delimitando bien su función no me animo a definir al profeta lo han hecho los poetas lo han hecho los sauliyah yo creo que la esencia del nabi alayhi salatu alayhi salatu es que él es la primera luz manifestada por Allah es en realidad el alfa y el omega en realidad todo lo que está por debajo de él es una expresión de su realidad por eso cuando le dijo el profeta alayhi salatu alayhi salatu antes de que fuera creado adán ya existía la luz de tu profeta y ese es un secreto importante si uno lo medita ¿no? en realidad como que toda la creación todo lo que existe de alguna manera está justificado por su existencia es simplemente es simplemente el peso de la fe y el peso de la certidumbre que se ha ido sumando con los años y que me ha ido dando pruebas entonces eso sí es lo que me permite ver la enfermedad como una contingencia más de este mundo digamos que todos padecen y yo no la estoy pasando todavía por lo menos tan mal en ese sentido la experiencia de la muerte es claramente una experiencia central creo que es un jadis cusí decirla nada lamento tanto como imponerle a mi siervo creyente la muerte porque sé que la detesta yo creo que la partida tiene que ser tanto más serena cuanto ha sido la fuerza de la fe ¿no? hay una regla de oro que nos explicó varias veces Tosumbaba y que es fundamental cuando vayas a hacer algo fíjate si eso que vas a hacer te beneficia solamente a vos y no beneficia a nadie más si es así mejor no lo hagas si te beneficia a vos y beneficia también a otro entonces sí puedes hacerlo y si te perjudica a vos y beneficia al otro y conseguís hacer eso ese es el grado más elevado es el izar es el altruismo en donde uno digamos entrega su parte de la acción yo creo que esa regla de oro es clave para vivir si alguien la pone en práctica realmente alcanza la felicidad sacrificarse por el otro perjudicándose lo mismo ese es claramente el grado más elevado alhamdulillahi que rabbinan aminu y el astray de la acción Gracias por ver el video